Espectáculos de danza, ópera, teatro, talleres, conferencias, exposiciones y homenajes a creadores relevantes en las artes, serán los encargados de hacer posible la edición 33 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Festival del Centro Histórico efectivamente tiene una estructura más o menos regular, se celebra en primavera, se ha vuelto a subrayar sus orígenes justamente privilegiando recintos en el Centro Histórico. Un festival que tiene arraigo, que tiene tantos años, son 33 y se celebra contra viento y marea sumando voluntades, primeramente del patronato, porque es una entidad de derecho privado, pero al mismo tiempo sumando las voluntades de instituciones públicas. Este año el festejo sustenta su riqueza en la diversidad con el lema Ciudad Sin Muros. Se trata de una ciudad sin muros, se trata de ejercer una serie de criterios cualitativos para mostrar el equilibrio entre lo clásico y lo popular, lo nacional y lo extranjero, lo vanguardista y lo tradicional, y que el diálogo entre las artes implica construcción de puentes. El Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Teatro Julio Jiménez, entre otros, serán los recintos donde se llevará a cabo del 30 de marzo al 16 de abril. Ofrecemos un programa de divulgación de la ciencia o de las artes o de las humanidades, justamente en el entorno festivo, reflexiones históricas, reflexiones jurídicas, reflexiones científicas, reflexiones artísticas, todo esto debidamente articulado. Creo que estamos pues frente a un festival que suma y multiplica esfuerzos y frutos. Un festival que busca contribuir a la revalorización del primer cuadro de la ciudad como patrimonio de la humanidad y que reúne lo mejor del arte y la cultura. Un festival como este lo que hace es afirmar las identidades, la identidad se encuentra en todo aquello que nos distingue de los demás, pero también se subraya la pertenencia a una misma especie. Con información de Luis Galindo y Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.